vaya me duele me duele me duele porque es que vaya en ningún momento me esperaba que vaya, que el hombre que estamos viendo en pantalla, el enmascarado que estamos viendo en pantalla, The King o me hiciera me hiciera el cross-slide de Manchu, vaya no me lo esperaba en fin misión cumplida para el Opener tenemos, vaya misión cumplida la entrevista a Chamflin y ahora para el Opener tenemos un combate tag team que enfrentará a Yogi y a y a The King contra Rick Lincoln y un luchador sorpresa o sea que es que no, que vaya que es que ni yo sé quién es o sea yo que tengo aquí mi listado de combate y tú vaya que yo ni siquiera sé quién es un luchador sorpresa desde luego ahí está Rick Lincoln haciendo su su entrada y vamos a ver vamos a ver señores vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque vamos a ver quién es va vaya yo digo que vamos a ver quién es el luchador sorpresa no porque no sé al igual Chamflin Undertale no creo Undertale lo descartaba Chamflin al igual por eso de que está en el otro equipo de King y eso o o regrese alguien Tilo Mundas o Mister Beta no sé no sé no sé igual hace alguien una aparición de una de una sola tarde aquí en la en la DC no sabemos quién es el sí sí lo sabemos y el luchador sorpresa señoras y señores ahí están es el actual rival el que tanto odia eh Rick Lincoln Miroslav Kozlov es el luchador sorpresa es el luchador que va a hacer eh pareja con Rick Lincoln que va a acompañar a a Rick Lincoln y y vaya cuidadito que con el que se tiene que andar Rick eh Rick Lincoln porque es que esto se le puede convertir en un en en un 3 contra 1 eh en un 3 contra 1 ojo ojito porque esto se le puede convertir en un 3 contra 1 y y vaya joder joder mírenlas con los luchadores sorpresa ahí ahí vemos que Rick Lincoln se dirigía hacia 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 Miroslav con los cuando The King comienza a atacar a a Rick Lincoln le da un rodillazo en la barriga el segundo y acaba impactando un DDT sobre la arena para que que Rick Lincoln se duela eh no es tutito ni nada eh no es tutito ni nada patada de The King a la cara de Rick Lincoln ahora mismo y el combate no ha hecho más que empezar 2 contra 2 que si no mal recuerdo puede que sea uff vaya brainbuster ahí de 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 The King hasta hacia 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 Rick Lincoln que le ha podido romper la cabeza entera tío entra Yogi al ring cuando decía eso que si no me equivoco y he hecho cuenta este podría ser el tercer combate tag team de la historia de la S.O.D.L.C. o solo estaríamos ante el segundo porque recuerdo que una vez hicieron Chanfling y y Rick Lincoln cuando ellos estaban en rivalidad por cierto dato curioso es que creo que solo se han hecho 2 combates eh creo que solo se han hecho 2 y como dato curioso 1 aún no llega la cuenta como dato curioso creo creo que solo ha habido 2 tag teams si solo 2 y como dato curioso el autor Rick Lincoln hace pareja con su actual eh eh rival vaya en esta ocasión con miro las colores en aquella ocasión fue con 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 Chanfling cuando estaban en rivalidad ambos y ya te digo que 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 vaya y de acabamos de tener ellos de un combate y y tuvieron justo seguidos después del combate se aliaron para 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 luchar contra los parkour brothers luchadores independientes los parkour brothers que se lo trajeron nada más que para para la ocasión y vaya eh la cosa no fue otra más que más que claro Rick Lincoln lo acabó haciéndole vaya pegándole a a Chanfling y me parece fue el general Kilian a mané o mané a general Kilian no me acuerdo invierte ahora ahí bulldog Rick Lincoln y le da una super kick a The King cuando hace la cuenta uno dos 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 la cuenta sólo llega a dos se levanta como puede ahí The King ayudado por Rick Lincoln que hace un iris whip y hace ahí un codazo giratorio hacia hacia The King un uppercut vaya un codazo giratorio Rick Lincoln no le ha dado todavía el relevo a a miro las colo y mientras que The King ya es la segunda vez que entra al combate mientras que Yogi sólo ha entrado una única vez ahí está se lo piensa vaya miro las colo le ha dado por detrás la espalda a Rick Lincoln cuando entra de nuevo Yogi Yogi contra miro las colo revancha de lo que vimos en ese WC dos por cero dos en el segundo show vaya en el segundo capítulo bueno ahí ha salido mal el DDT típico de de miro las colo ha salido mal y Yogi pues se ha podido hacer mucho daño aunque parece que no aunque parece que no intenta el Cross Slime hacia miro las colo DDT y va a hacer la cuenta ahí está uno dos toca cuerda miro las colo toca cuerda por tanto por tanto la cuenta queda anulada vamos a ver que se pretenden hacer ahí los dos ha intentado echar del ring eh miro las colo a a Yogi aunque Yogi se quedó ahí pillado entre las cuerdas y al final acabó saliéndose por sí solo sale miro las colo mete a Yogi dentro vaya manía que tiene miro las colo bueno manía toque personal de entrar al ring que es esa de pisando la cuerda toque personal fuera Yogi cuando The King que acaba de recibir el tag vuelve a para pegarle puñetazos a miro las colo y ahora le pega contra la silla vamos a ver que hace miro las colo de rodillas de DT de low DDT de de The King hacia miro Slav Kozlov low DDT ahora le golpea contra la silla segundo golpe tercer golpe seguido contra la silla esa verde que hace el esquinero vaya vamos a ver que se plantea The King ahora porque corre pero invierte miro las colo que hace un close line para invertir el movimiento de de The King hace un close line vaya ahora le da una patada en la cabeza y The King está tirado en el suelo mientras que miro las colo anda un poco perdido en el en el ring la ha intentado marear un poco así con ese giro suyo que hace darle una vuelta corriendo al al ring ahora atención porque Rick Lincoln coge a miro las colo Rick Lincoln coge a miro las colo le pega una patada de King le pega ahora varios puñetazos atención a la jugada de Rick Lincoln que ha tendido una trampa miro las colo cuando pasaba por su lado que ha sido esa de coger a miro las colo por la espalda retenerlo hasta que llegara The King y le hiciera esa patada miro las colo en el suelo cuando entra Yogi tercera aparición de este en el combate tercera no tercer relevo no sería ya el sexto sexto relevo que hay en ese equipo mientras que en este solo ha sido en el de miro las colo solo ha sido uno y robado y ahora Yogi intenta que miro las colo se rinde intenta que miro las colo se rinda Rick Lincoln tratando de pedirle la mano porque sabe que si no van a perder Yogi lo suelta y cuando ha ido a pegarle pues miro las colo le pega le pide la mano y se la quita se la quita Rick Lincoln la mano a miro las colo que cachondo ha salido el tío que cachondo ha salido el tío vaya y y vaya cachondo pero ojo que luego tiene un combate contra contra el propio miro las colo eh atada ahora a otro relevo cuarta aparición cuarta vez que entra ya el combate de King cuando hace un bulldog a miro las colo la cuenta uno dos dos a punto de llegar a tres y Rick Lincoln que se la es que ahora en parte se lamenta de que miro las colo no no haya perdido habrá pensado bueno no gano pero es que miro las colo pierde claro pero es que también es una mancha para tu historial osea antes le ha tratado de animar para que le de la mano ahora le da golpecito ahí en la cabeza como si fuera un tambor y se quita entre de King la mirada atenta de King cuando ha ha ido como a espantarlo con con una no me sale la palabra un intento de patada ahhh ahhh no me sale un amago de patada vaya un amago ahora amago es lo que quería decir relevo ahora de de King a Yogi cuando Yogi va a hacer el DDT ahí está DDT y eso decía que Rick Lincoln estaba como pidiéndole la mano para no perder el combate pero una vez después bueno al menos yo creo que se la daba por eso ojo porque Yogi ha hecho el DDT el DDT el DDT of Yogi 2 3 ufff a punto ha estado la cuenta de llegar a 3 y lo que decía cuando The King hizo la cuenta a The King que ingresa ahora al ring al ring hizo la cuenta a miros las con los que Rick Lincoln se estaba lamentando porque pensó mierda no ha perdido el combate ahora ojo atención porque miros las con los mete a Rick Lincoln al combate pero no se han dado el tag por tanto el tag aún debería de tenerlo miros las con los no? vamos miros las entra el ring ahora le reta Rick Lincoln a entrar y madre mía madre mía adiós miros las con los lo ha pegado a Rick Lincoln y esto no me gusta nada miros las con los pegado a Rick Lincoln y esto ojo porque porque Rick Lincoln bueno le pega ahora The King pero atención porque no hay que dejar de pasar en alto que miros las con los lo suelta lo suelta lo suelta cosa no pero ahora le da un rodillazo un puñetazo y super kick yo pensaba que lo iba a soltar eh te lo digo en serio yo pensaba que lo iba a soltar tío ahora se vuelve a por miros las con los no pero no va a hacerle más nada no hay que dejarlo pasar por alto pero Rick Lincoln ahora mismo no se está encargando de devolverle a miros las con los lo que ha hecho sino que va por The King The King le pega puñetazos miros las con los está dentro del ring le pega un rodillazo atención porque miros las con los acompaña vaya giro da Rick Lincoln doble close line doble close line entra Yogi the end of Yogi the end of Yogi 1 2 3 3 3 3 esto se ha acabado esto se ha acabado pero no entiendo por qué porque si ni Yogi en verdad ni Yogi ni Rick Lincoln tenían el el tag y miros las con los aliados con The King para intentar darle ese giro que ha salido invirtiendo Rick Lincoln en fin increíble lo que ha pasado ganan Yogi y The King y nada madre mía increíble combate la verdad increíble combate victoria para Yogi y The King armada! mitigador